Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaco y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingan la pipi en Argentina Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelve a nacer Te rompo el toto y te...